Así es chicos, efectivamente como ustedes están viendo en el título de este video, ahorita nos encontramos en Verona Pero que tiene de especial este lugar, pues déjame decirte de que aquí se encuentra la casa de Romeo y Julieta Una de las más famosas historias de amor y tragedia de todos los tiempos Entonces ahorita, déjame decirles que nos encontramos aquí en la estación de tren que está por acá Bueno, de bus, de bus, que está por acá Y el camino de Milán hacia acá duró aproximadamente como una hora, por ahí dos horas Uff, estoy súper emocionado, la verdad, de hacer todo este trayecto Mostrándole un poquito de la casa de Romeo y Julieta, Mala Ciudad Y qué cosas pueden encontrar ustedes aquí, así que acompáñenme en esta aventura ¡Gracias! ¡Gracias! A ver, yo de las personas que no sé absolutamente nada como es el transporte aquí Tuve que pagar acá chicos y me costó un huevo poder pagar acá, increíble Y gracias a estas personas que me ayudaron Y mírenme, ya pude pagar Te cuesta dos euros el ticket hacia Piazza Brown Entonces vamos a ver, a ver qué tal Sí, ya hemos llegado después de hacer un fake en el autobús Que no podía pagar Pero ahorita nos encontramos en Piazza Brown Es donde está el centro histórico de acá, de Verona Y me encuentro con la arena de Verona chicos, a mi espalda ¡Wow! ¡Increíble! La verdad que se mira espectacular Y se los quiero mostrar un poquito para que ustedes puedan ver Lo que yo estoy viendo ahorita con mi vista Miren chicos, qué hermosos Pues aquí, vamos a ir primero a ver si encontramos la casa de Julieta Que está justamente acá en este lugar Porque es una, esta ciudad es más conocida por eso Porque aquí fue de donde se creó O aquí fue el escenario de Romeo y Julieta Y por eso es que esta ciudad es una de las más visitadas Y mira, la arena que se ve allí Se mira espectacular Que es como un mini coliseo romano de aquí, de Verona Y esta ciudad queda hacia el norte de Italia Y mira, qué precioso acá ¡Wow! Qué hermoso Increíblemente hermoso chicos Y esta arena que tú ves aquí al fondo Esta tiene más de 2.000 años de antigüedad Y es una réplica del coliseo romano Y la verdad que les quiero mostrar un poquito el parquecito aquí Medio, medio Para que ustedes puedan observar cómo es de hermoso Bueno, y aquí a mi espalda Me encuentro con el famoso Emanuele II Y déjame decirte que este personaje Que se encuentra en la parte de acá de atrás de mí Fue el primer rey de Italia Y me lo dijo ahorita El señor que está por acá ahí Entonces, si es cierto Pues ahí está Que es el primer rey de acá, de Italia Así que ahorita Los quiero llevar Llevar un poquito así por este lugar Para allá Para después llevarlos a la casa de Romeo y Julieta Que es lo más interesante aquí de este lugar Y ahorita queremos ir a entrar a la arena primero Para después enseñarles la casa de Romeo y Julieta Y la verdad que me gusta cómo está aquí Como súper antiguo Ustedes saben chicos Esperemos no hacer tanta fila para entrar ahí a la arena A ver qué tal Yo creo que la fila está por allá Creo que aproximadamente te va a costar unos 10 a 15 euros Vamos a preguntar a ver qué tal Así es Chicos, ya compré el ticket Me costó 10 euros Como les acabo de mencionar ese poco Y wow Que precioso Te quiero mostrar un poquito Miren cómo se ve De espectacular Más de 2.000 años de antigüedad Increíble Que precioso Hasta tienen baños ahí Te voy a contar un poquito más acerca de la historia de este lugar Este de acá Era un teatro Donde las personas venían a hacer obras de teatro aquí Y fue construido en los años 30 antes de siglo Y es uno de los mejores teatros conservados aún en la historia de la humanidad Y por eso es que yo puedo estar aquí sentado ahorita actualmente Porque la verdad está demasiado, pero demasiado conservado Y la verdad que es un espectáculo visual Todo lo que tú puedes ver acá Gracias a la acústica que se puede hacer en toda esta arena Este se presenta para hacer conciertos Y esto inició el 13 de agosto de 1913 Y hasta el son de ahora se hacen conciertos acústicos 3 o 4 cada vez al año Entonces la verdad que es impresionante saber que todavía aquí se hacen conciertos acústicos Y cosas increíbles también Como teatro y todo eso Vamos a ver Otra cosa también que me pareció muy interesante Que en los últimos años Entre agosto y septiembre Aquí se hacen numerosos conciertos Y muchos, pero muchos famosos Nacionales e internacionales Han estado en este lugar Como Laura Pausini, Adele Hasta Lennon Young Y muchos, pero muchos más artistas Y Tifiano Ferro Creo que es el otro da también Y la verdad que me pareció muy interesante Saber de que aquí hacen conciertos Imagínate estar en una antigüedad de 2000 años Y viendo un concierto de Adele La verdad que es algo impresionante Que no tiene segunda opción Que solo sí o sí venir verlo acá en este hermoso lugar La verdad que las personas de aquí son muy privilegiados en venir acá Ok chicos, ya ustedes vieron ahí la arena La verdad que me impresionó muchísimo Y ahorita andamos buscando ya la casa de Julieta La verdad que se mira muy bonito todo este lugar acá Mira, precioso ¿Puedes observarlo aquí? Mira, qué hermosura Mira, mira, mira Qué precioso Y lo que yo siempre Siempre voy a agradecer acá Que tú puedes tomar agua Siempre 24-7 Ok Ya hemos llegado a la casa de Julieta Chicos Te la quiero mostrar aquí Miren, pues esta es por la parte de afuera Y esta de aquí es la entrada Cosa que le voy a decir Si ustedes quieren entrar a ver solo la casa Es totalmente gratis Entonces esto está muy bien Pero si quieres entrar al museo Donde hay como que las cosas que habían en la casa de Julieta Vas a tener que pagar la entrada Entonces ahorita los quiero llevar aquí Acá Miren, miren Vamos Me estoy entrando a la aventura aquí En esta casa de Julieta Por ejemplo Si quieres la foto en ese balcón de arriba Bueno Tienes que pagar Para poder entrar Y mira, ve Qué bonito Imagínate el escenario Que ocurrió acá En la novela de Romeo y Julieta Que diga Romeo, mi Romeo Mira, qué bonito Y un dato muy curioso es Que esta estatua aquí es súper famosa Pero porque Dice la leyenda Que si tú le tocas las tetas aquí Vas a tener buena suerte en el amor Así que vamos a tocarla Ahí está Miren Esto es realmente impresionante Se siente súper cálido Acogedor Muy amoroso Trágico también Entonces Porque yo no tengo el amor de mi vida Entonces yo No voy a poner esto Vamos a seguir esperando Hasta que no lo encuentre Porque nadie me Para bola Y acá está Julieta Miren Hermosa Julieta La famosa Julieta ¿Qué les puedo decir? Pues Nunca pensé que hubiese venido Tan temprano en mi historia Así como youtuber Venir a este lugar Y poder observar Con mi propia vista Es increíble Si quieres tomarte La foto de ahí arriba Tienes que pagar Pero yo Personalmente No te lo recomiendo Pero si tú quieres Puedes hacerlo Eso ya está a tu disposición Y cómo andes Económicamente Tiene este otro dato Muy interesante Que las personas Que vienen acá Compran un candado Pones tus iniciales Y lo pones acá Entonces Eso significa De que tú Vas a tener El amor eternamente Con esa persona Mira Hay muchos acá ¿Puedes observarlos? Y este es uno De los lugares Más épicos De todo Aquí en Italia ¿Pero por qué? Porque aquí es donde Se centra La más famosa Historia Del mundo Hecha por Shakespeare Pero Se dice Que esta Si es la casa De Romeo y Julieta Pero que no se saben Con certeza Cual fue La verdadera Historia De este hermoso lugar Esta es como Una referencia Hacia Esa historia Pero muchas personas Creen que esta Si es la casa De Romeo y Julieta Miren La verdad Que es increíble Chicos No me quiero irte acá Pero se mira preciosa No me quiero irte acá chicos y hemos llegado a la casa de romeo se supone que esta es pero está cerrada creo que no es tanto turístico porque está cerrada pero mira de aquí puedes observar la parte de acá que dice la casa de romeo hay casa de romeo y aquí miren está dice aquí es romeo no estoy aquí pero esto no es romeo es otra palabra mira pero es como una referencia venora no solo es romeo y julieta sino que la ciudad tiene mucho que ofrecerte hay plazas iglesias la arena como ustedes pudieron observar y ahorita queremos ir a la iglesia más hermosa aquí en verona y la verdad que chicos ustedes pueden observar por toquier la preciosidad de esta ciudad la verdad que me está encantando mucho 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 y mira qué hermosa wow verona está en mi corazón chicos y como ustedes pueden observar por la parte de atrás nos encontramos con el ponte piedra o puente de piedra que son uno de los más viejos de aquí de venecia pero son súper seguros de cruzar sólo uno que es sólo el de los perritos es que es el más peligroso y por la parte de acá tenemos esta hermosa vista miren ve por una parte de venecia y por la parte de allá atrás tenemos la iglesia que vamos a ir a visitar ahorita y otro dato muy curioso acerca de aquí de venecia que la comida típica acá son los caballos y es algo muy curioso de saber que podemos probar carne de caballo a ver qué tal y otro también que otra cosa muy interesante es que aquí el frío es demasiado mira hace un gran sol pero hace un frío muy pero muy muy fuerte y ya hemos llegado a la famosa iglesia miren chicos como se mira por acá alrededor de acá vamos a entrar ahorita a ver qué tal mira 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 vamos a ver si podemos entrar hoy que chicos déjenme decirles de que ya hemos entrado aquí en iglesia espectáculo visual activado la verdad que el detallado que tiene todo aquí es increíble que se los quiero mostrar mira todas esas pinturas puedes observar esta iglesia es la más bonita y la iglesia de santa maría es un espectáculo de ejemplo gótico italiano chico guau mira otro dato muy interesante que esta iglesia de aquí es la iglesia actual pero antes después de construir esta iglesia habían dos iglesias que estaban dedicadas a santa anastasia y a san remigio mira pero después construyeron este espectáculo de iglesia es la más hermosa que yo he visto creo ahorita en detalle todas las pinturas que tienen en las paredes y todo eso y que les puedo decir tienes que ver cada una de los detalles de que se ve en esta iglesia mira ve es que es increíble o sea no estoy exagerando chicos para nada para nada es que estoy exagerando es increíble es demasiado increíble yo creo que ha sido una de las mejores iglesias que he estado mira 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 los detalles como está es que es increíble guau no me lo puedo creer que ni yo me lo puedo creer que esté acá mira solo observen chicos déjame decirte que fue construida a partir del año 1290 con la colaboración de la familia que gobernaba aquí la ciudad y algo que me llamó mucho la atención es aquí el jorobado que sostiene el agua bendita mira bueno chicos ya hemos salido de la iglesia y la verdad que estuvo increíble y hasta aquí vamos a dejar este vídeo espero que les haya gustado chicos que me regalen un like un comentario y que lo compartan para que más personas puedan ver nuestras aventuras y el siguiente vídeo va a ser desde venecia porque ahorita vamos a ir a comer pero lo vamos a grabar en otro vídeo de sólo sólo comiendo comiendo comidas italianas así que nos vemos en una siguiente aventura chicos chao chao bye bye